A ver, muy buenas tardes con los que estén ya. Vamos a empezar con los que estén ya. Bueno, la clase de hoy se titula un conjunto de ejercicios que siempre se consideran o vienen en los exámenes de admisión. Ya se refiere a los ejercicios denominados eliminación de oraciones, ¿no? Es un conjunto de ejercicios en los cuales nosotros vamos a eliminar la oración que resulta, su información de esta oración, resulta impertinente para las demás oraciones, ¿no? Recordando que los ejercicios, los ejercicios que versan sobre la eliminación de oraciones, siempre están compuestos por cinco oraciones. Y de esas cinco oraciones, nosotros vamos a eliminar una oración, ¿no? Y esa oración que eliminemos va a ser la respuesta, ¿no? Ya. Entonces, en eso consiste la eliminación de oraciones, ¿no? Consiste en eliminar, en eliminar una oración, la cual, ¿no? Su información va a resultar impertinente, va a resultar este redundante, ¿no? También, ¿no? Es decir, repite la información de otras oraciones, ¿no? O no va, o la idea no va de acuerdo a lo que expresa en las demás oraciones, ¿no? O también eliminamos a veces la oración que manifiesta, la oración que manifiesta una información que, una información, este, se podría decir incompleta, ¿no? Comparándola con las demás oraciones, ¿no? A eso se denomina, o sea, bajo esos criterios se considera este tipo de ejercicio, ¿no? O de eliminación de oraciones, ¿no? Ya. Ya. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar a resolver, ¿no? Ya. Se aprecia la pantalla, ¿no? Ya. Entonces, miren, eh, Juan, miren, eh, bueno, acá tenemos un ejercicio, ¿no? Dice, ¿no? Consiste en eliminar la oración que contiene información innecesaria, eh, es decir, prescindible, ¿no? Dentro del texto propuesto, ¿no? Vamos a eliminar la oración que contiene una información innecesaria, eh, también podríamos decir, este, que contiene información incompleta, ¿no? ¿No? Ya vamos, vamos a eliminar entonces ese tipo de oraciones, ¿no? Ya. Las oraciones que contienen información innecesaria, incompleta, ¿no? Ya esas oraciones nosotros vamos a, vamos a eliminar, vamos a eliminar, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Ahí dice un ejemplo, ¿no? Ejemplo, un grave accidente ocurrió anoche cerca de Chimbote, ¿ya? Dice, eh, es triste que ocurran accidentes por el descuido de los choferes. Tres, las víctimas fueron trasladadas al hospital central de Chimbote. Cuatro, los heridos graves fueron atendidos de urgencia. Cinco, pronto se presentaron en el hospital los familiares de las víctimas. ¿Qué, qué oración eliminarías y por qué? A ver, vamos a ver qué tipo, cuál es la oración la cual eh contiene información innecesaria en este caso incompleta o información que sobra porque está contenida en las demás oraciones. Vamos a ver, ¿no? Dice la uno, un grave accidente ocurrió anoche cerca de Chimbote, ¿ya? Dos, este, ocurren accidentes por el descuido de los choferes. Dos, tres, tres, las víctimas fueron trasladadas al hospital central de Chimbote. Cuatro, los heridos graves fueron atendidos de urgencia. Cinco, pronto se presentarán en el hospital a los familiares de las víctimas. Eh, ¿qué oración contiene eh, información innecesaria? A ver. ¿Qué oración contiene información innecesaria o que sobra, ¿no? Sería la oración número, la oración número dos, ¿no? Sería la oración número dos. ¿Qué? ¿Y por qué vamos a eliminar la oración número dos? porque la información contiene es innecesaria, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, eliminamos la oración número dos, eliminamos la oración número dos, porque su información es innecesaria, es decir, la información que contiene la oración número dos, no sigue la secuencia de las demás oraciones, ¿no? Por eso el elimin, la eliminamos, ¿no? Eh, claro, ¿no? Como dice John, como dice Juan, ¿no? Eh, eh, porque, eh, bueno, no tanto redundante, ah, claro, podría ser redundancia, pero además información nos quiere la secuencia de además oración, ¿no? Por eso eliminamos la oración número dos, ¿no? Claro, ¿no? Está claro, esto está fácil, ¿no? Ya, ahora vamos a ver otro, ¿no? Ah, ya, eh, acá tenemos, por ejemplo, cuáles son los criterios de eliminación, ¿no? Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, cuáles son los criterios de eliminación, ¿no? Eh, primero, nosotros tenemos el criterio de redundancia, ¿no? Ya. Nosotros tenemos primero el criterio de redundancia. ¿Y cómo aplicamos el criterio de redundancia para eliminación de oraciones? ¿O en qué consiste el criterio de redundancia? Este, el criterio de redundancia consiste o hace referencia cuando la oración, cuando la oración, la oración repite alguna idea, ¿no? Ese criterio de redundancia, ¿no? Eh, la repetición puede presentarse en forma expresa o tácita, ¿no? Eh, tipo de, este, de criterio de eliminación de redundancia siempre compuesta e implícita, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. O sea, eh, en el criterio de redundancia nosotros vamos a eliminar la oración que repite, este, alguna idea, la, alguna idea que está, eh, incluida en las demás oraciones, ¿no? Y ya no es necesaria considerar esa oración, ¿no? Por lo tanto, ya, elimi, la eliminamos, ¿no? ¿Ya? Ya no, ¿no? A ver, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y vamos a eliminar la oración, ¿no? ¿Ya? Tenemos, tenemos ahí, eh, una oración, un ejercicio, ¿no? Dice, eh, el ejemplo dice, uno, las montañas se forman debido al movimiento de los bloques de la corteza terrestre. Dos, los bloques orogénicos se elevan o se hunden según el depósito de sedimentos que reciben. Trece, el desplazamiento de la corteza de la tierra es la cosa ante la formación de montañas. Cuatro, la erosión y el desplazamiento de los bloques modifican la forma y contenido de las montañas. Cinco, producto de estos desplazamientos hay montañas jóvenes de formación relativamente reciente. ¿Cuál oración eliminaríamos? A ver, aquí, a ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Está entre la tres y la uno, ¿no? Está entre la tres y la uno, ¿no? Todo dicen, profesor, la tres, dice, ¿no? Lorena también dice. Ahí vamos a ver. Vamos a ver, entonces, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, dice ahí, las montañas se forman en el movimiento de los bloques. A ver, a ver, a ver. A ver, sería la, sería la tres, ¿ya? Sería la tres. Ya eliminamos la tres. Ya eliminamos la tres. Gracias. Claro, ¿no? Se elimina la oración número 3 porque la información que presenta es redundante respecto a la oración número 1, ¿ya? O sea, la información que presenta la oración número 3, si pueden ver, contiene menos relevancia, contenido e importante de datos que la oración número 1, ¿no? Si lo podemos observar, ¿no? Claro, ¿no? Lo podemos leer, ¿no? Claro, no sé, es algo redundante, ¿no? ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, seguimos. Seguimos, ¿ya? Vamos a otro. Vamos aquí, ¿no? Redundancia compuesta, dice, ¿no? Ya, redundancia compuesta, dice ahí ejemplo, ¿no? La oración bimembre se divide en sujeto y predicada. El sujeto, uno de los dos elementos de las oraciones bimembres, señala al ser de quien se habla. Este puede estar de forma expresa o tácita y estar compuesto por un núcleo y modificadores. Modificador directo, modificador indirecto y a posición, ¿no? El otro elemento es el predicado cuya función mencionar lo que dice, es el sujeto. Al igual que el sujeto, su núcleo también presenta complementos, ¿no? ¿Cuál eliminaríamos? ¿Cuál eliminaríamos? Está diciendo, profesor, la 1. A ver, hay que analizarlo bien, a ver. Aquí la agro. Aquí la agro, la 1, ¿no? La 1. Eliminamos la 1, ¿ya? ¿Cuál? La 1, ¿y por qué será la 1? A ver. ¿Por qué será la 1? Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿por qué, no? ¿Por qué será la 1? Vamos a poner aquí, ¿no? 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 A ver, registro problemas técnicos. A ver, nosotros vamos a eliminar la 1 porque, a ver, si nosotros nos ponemos a leer las otras oraciones, nos vamos a dar con la sorpresa de que las oraciones 2, 3, 4 y 5 presentan información nueva, ¿no? Además de información nueva, digo que es nueva, ¿no? Porque las ideas de las oraciones 2, 3, 4 y 5 no se repiten en las demás oraciones, ¿no? Por eso son oraciones con información nueva, ¿no? Y aparte de ello, también las ideas de las oraciones 2, 3, 4 y 5 se podría decir que amplían mucho más la idea de la oración número 1. Aparte de que la oración, la idea de la oración número 1 está incluida en la oración número 2, como una información mucho mejor. La 2 amplía la información de la número 1 y las demás oraciones también, ¿no? Por lo tanto, ya la oración número 1 es la oración más irrelevante, ¿no? La que contiene, la que aporta menor información, ¿no? Por lo tanto, eliminamos la número 1. Gracias. 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 más oraciones, se expresa de manera tácita, ¿no? ¿Ya? Como un sujeto tácito, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí. Reondancia implícita, ejemplo, dice, jugador amagó con el balón hacia la izquierda, el jugador sacó de encima el último. El jugador amagó con el balón hacia la izquierda, el jugador se sacó de encima el último defensor. Ahora se encuentra solo frente al arquero, batea fuertemente con dirección al arco, sin embargo, el arquero realiza una feliz intervención y desvía el balón. ¿Cuál eliminamos? A ver. No. No. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y ahora vamos a analizarlo, ¿no? Dice, a ver. Y ahora, nosotros debemos eliminar la oración que contiene la información más irrelevante, ¿no? ¿Ya? Entonces, analizándolo de manera más exhaustiva. Ya analizándolo de manera más exhaustiva. Dice ahí, ¿no? El jugador amagó con el balón hacia la izquierda. El jugador sacó encima al último defensor. Ahora se encuentra solo frente al arquero. Patea fuertemente. Ah, claro, ¿no? Sería la 3, ¿no? Sería la 3. Sería la 3. ¿Ya? ¿Por qué sería la 3? Porque la información, la vamos a poner aquí, ¿no? Se elimina la oración. Número 3. ¿Por qué? Información. Información. De dicha oración. Entra. Se encuentra. Espesada. En las oraciones. Cuatro. Cinco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Qué raro. Mayera no está, ¿no? Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, Johnny? ¿Vas a caer, Johnny, ya? Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Pertinencia. Pertinencia. Johnny suelto su ga, ¿no? Ga. Ya, a ver, vamos a ver. Pertinencia. Con la oración contiene información de poco valor para el tema. Información ajena al tema. Información contradictoria. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, el siguiente criterio que nosotros vamos a considerar para la eliminación de oraciones se denomina impertinencia, ¿no? ¿En qué consistirá la eliminación de oraciones por el criterio de impertinencia? Eh, consistirá en eliminación de oraciones por, eh, información de poco valor para el tema. Cuando una oración contiene información de poco valor para el tema, la eliminamos, ¿no? Cuando una oración contiene información ajena al tema, también la eliminamos. Y cuando presenta información contradictoria, también la eliminamos, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver, ¿no? Dice ahí, el imperio de los incas fue notable por su organización social. Muchos opinan que es incorrecto calificarlo como imperio. Fue más bien una organización estatal extendida. Un ratito, ¿eh? Un ratito, ¿eh? Gracias. 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 Ahora sí, ¿no? Perdón, problemas técnicos, ¿no? Ahora sí. Dice, el imperio de Yosinca fue notable por su organización social. Dos, muchos opinan que es incorrecto calificarlo como imperio. Fue más bien una organización estatal extendida, ¿no? Tres, el estado incaico logró aglutinar a un enorme número de pueblos andinos. Otros imperios importantes son el romano germánico y el austro-húngaro. La organización estatal incaica fue la mayor de América del Sur y del hemisferio sur. Ah, obviamente la cuatro, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, ¿quién dijo la cuatro? Ajá. Farid dice cuatro, es una información ajena en parte del tema, ¿no? Joni también dice la cuatro. Juan Hernández, el chupetín de Saint-Edge, también dice la cuatro. Ya, entonces es la cuatro. Eliminamos. Eliminamos la oración número cuatro. Eliminamos la oración número cuatro, ¿por qué? Información. Ajena. Ya, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Lorena dice sí. Muy bien. Ahí tenemos otro ejercicio, ¿no? Dice, Vallejo nació en Santiago de Chucu en el año 1892. Su educación, su educación primaria la llevó a cabo en su tierra natal y la secundaria en Guamachuco. ¿Ya? Viajó a Trujillo cuando decidió estudiar en la universidad. Viajó a París en 1923, donde murió en 1938. ¿Cuál eliminamos? Al ojo. ¿Cuál eliminamos? Al ojo, a ver. Lorena dice cuatro. ¿Alguien más? Joni, Juan. ¿Qué dicen ustedes? Estoy en duda, dice. Farid cuatro. A ver, vamos a ver, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Claro, eso también yo te iba a decir, ¿no? O sea, mira, la oración número uno nos habla de la biografía, ¿no? Nos habla de la oración número uno, nos habla de la biografía. La oración número dos también nos habla de la biografía de Vallejo, ¿no? La tres también. Y la cinco también. Pero la cuatro nos habla de manera expresa o de manera contundente, nos habla de la obra de Vallejo. Y su información contradice a las demás oraciones porque, porque nos está hablando de, nos está hablando de la obra, no de su biografía, ¿no? O sea, nos sigue la secuencia de las demás oraciones, ¿no? Por lo tanto, hay una información contradictoria ahí, ¿no? Se elimina la número cuatro. Claro, ¿no? Muy bien, Juan, ¿no? Se elimina cuatro. Habla de sus obras. Ajá. Eliminamos, eliminamos, eliminamos el número cuatro. Porque contradice la formación de las demás oraciones. ¿Ya? Ya, estamos de acuerdo ahí, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. Vamos al siguiente, entonces, ¿ya? Ya, mira, acá tenemos dos ejercicios, ¿no? Tenemos dos ejercicios. A ver. A ver, chicos, ustedes también aporten. A ver, dice, vamos a ver el ejercicio número uno, dice, la familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Las dos, las personas integrantes cambian y, por lo tanto, cambian sus relaciones. Los cambios provocan la alternación de la estructura familiar y la alteración de cada uno de los papeles de sus miembros. Así, puede verse que el papel de una persona es indistinto a los 25, 50, 75 años. Pero no puede afirmarse por ello que el papel del grupo familiar en la sociedad haya cambiado mucho. ¿Cuál eliminamos? Lorena dice, dos. Vamos a ver, vamos a verlo con detalle, ¿no? Dice, la familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Dice, la familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Salmo de oración número... Número uno, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver qué dice Dicen, profesor, la cuatro, la cuatro Dicen, la cinco es una contradicción A ver, vamos a ver A ver, ¿cuál sería? A ver, hay que analizarlo bien Ahora vamos a analizarlo por los criterios, ¿no? A ver, ¿hay redundancia ahí o no? A ver La uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, claro, puede ser, miren, puede ser la cinco, ¿ah? La cinco puede ser, ¿ah? Puede ser la cinco, ¿no? No, es que es que analizarlo bien, ¿no? Yo creo que puede ser la cinco, a ver, dice cuatro, a ver No, la cuatro, la cuatro sigue en la secuencia La cuatro sigue en la secuencia y las de masa Pero está entre la cuatro y la cinco, a ver Creo que es la cinco, la cinco es, tiene más lógica, ¿no? ¿Ya? Se elimina la cinco porque se desvía ligeramente del tema, ¿no? Se desvía ligeramente del tema, la cinco, ¿ah? Ese es un criterio que se le llama inatingencia, ¿no? En otros libros de examen de admisión se considera con el criterio de inatingencia, ¿no? Cuando se desvía ligeramente del tema, ¿no? Claro, ¿no? Se desvía ligeramente del tema, ¿no? Porque está hablando ya de la, de grupo, la relación del grupo familiar en la sociedad, ¿no? Se desvía ligeramente del tema, la número cinco, ¿no? Sería la A Y a uno A de animal, ¿no? Dos A ver, vamos a ir a doy, ¿eh? A ver, vamos a ir a doy, ¿eh? A ver, vamos a ir a doy, ¿eh? Vamos a ir a doy, ¿eh? Vamos a ver a número 2, dice. Ah, creo que este está el ojo, ¿ah? El orden de resistencia moral tiene como estructura esencial un sistema de obligaciones. Gracias. 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 ¿Se puede ver, no? A ver, ¿no? A ver, vamos a ver ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver esos ejercicios Ya Vamos a ver la número 1 ¿Cuál sería la número 1? Dice, a ver, vamos a leer, ¿ya? Por medio de la máscara se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos Dos, a partir de la Primera Guerra Mundial apareció un tipo especial de máscara Este es un tipo de máscara llamado máscara antigás Cuatro, la máscara antigás consiste en una careta para protegerse Cinco, esta careta se ajusta herméticamente al rostro humano ¿Cuál será? Al ojo Claro, no era 1, no, muy bien ¿Qué más? A ver 1 ¿Qué más? A ver Uy, Johnny, te están ganando, ¿eh? Johnny ha quedado ok a 1 A 1, ¿no? Al ojo nomás, ¿no? Al ojo Johnny dice, profe, yo ya no soy el mismo desde que se fue Esteban, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Johnny? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, Johnny? ¿Cómo es eso? Dice la 3 No, porque está presentando la máscara antigás, ¿no? No, no puede ser la 3, es una opción, ¿no? La 1, sí, ¿no? La 1, ¿no? ¿Por qué dice, no? La 1 es una información que contradice a las demás, ¿no? Dice, por medio de la máscara se intenta asustar y contrarrestar a los enemigos, ¿no? Se está hablando ya incoherencias, ¿no? Se está saliendo del tema completamente, ¿no? La 1, ¿no? 2, a ver A ver, vamos a ir a 2 2 La 2, a ver, dicen la D, profesor, la D, de dedito, a ver A ver, dice la 2 Las estrellas son astros formados por elementos conocidos, predominantemente el hidrógeno Todas nacen, evolucionan y mueren En una altura de su existencia se convierten en hornos nucleares 4, la vida de las estrellas es variable Para estudiar los astrónomos tomando en cuenta la variante es Al ojo ¿Cuál es el número? La 5, ¿no? ¿Y por qué será la 5? A ver ¿Por qué será la 5? Todo tiene un porno ¿Por qué será la 5? No es que no esté relacionada, sino que O sea, todos nos hablan propiamente de las estrellas, ¿no? Pero las 5 nos hablan específicamente de cómo estudiarlas, ¿no? O sea, la oración número 1, la oración número 2, la oración número 3 Y la oración número 4 nos hablan de la existencia de las estrellas Cómo están compuestas, etcétera, ¿no? Pero la 5 ya nos habla específicamente de cómo es Cómo los astrónomos estudian las estrellas, ¿no? Se desvía ligeramente del tema, ¿no? Por eso eliminamos la número 5, ¿no? Así es, Gilbert, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien ¿Estamos de acuerdo o no? La 3, a ver, vamos a ver Dice La literatura realista en el Perú hizo análisis y planteamientos políticos doctrinarios 2. Cuestionó el sistema imperante y criticó el comportamiento de los caudillos militares 3. Es una corriente literaria que se originó en Francia en las últimas décadas del siglo XIX 4. El pensamiento nacionalista y el afán renovado caracterizan esta corriente 5. Brinda testimonio de los problemas del país ¿Cuál eliminamos? A ver ¿Cuál sería? Bebecita, dicen ahí La 3 bebecita Lorena dice 3 La 5, dicen Ahora vamos a leerlo nuevamente, ¿no? La literatura realista en el Perú hizo análisis y planteamientos políticos doctrinarios 2. Cuestionó el sistema imperante y criticó el comportamiento de los caudillos militares 3. Es una corriente literal que se originó en Francia El pensamiento nacionalista y el afán renovador caracterizan esta corriente 5. Brinda testimonio de los problemas del país Se elimina la número 3 Se elimina la número 3, ¿no? Se elimina la 3 ¿Ya? ¿Y por qué eliminamos la número 3? A ver, ¿por qué? Todo tiene un por qué, ¿no? ¿Por qué eliminamos la número 3? La número 1 dice Nos habla en general Nos habla en general en qué consiste la literatura realista, ¿no? La 2 Habla que cuestiona la literatura realista en el Perú Pero la 3 ya nos habla de la literatura realista de manera general, ¿no? Como una corriente literaria, ¿no? O sea, no sigue una secuencia, ¿no? La 4 nos sigue hablando de la literatura ¿Cuál es el pensamiento de la literatura realista, no? Y la 5 también, ¿no? También nos aporta una información nueva Entonces se elimina la número 3 Porque no sigue la secuencia ¿Ya? Es la 3 Ajá Muy bien, Johnny También está de acuerdo ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, no se desvía un poco del tema Ajá Muy bien, claro Vamos a ver la 4, ¿no? Dice Muchas enfermedades son producidas por microbios Entre los organismos unicelulares prokaryotes se encuentran las bacterias 3 Estos organismos microscópicos se mueven por medio de distintos mecanismos 4 Algunos se desplazan en corrientes de aire o agua O se adhieren a otros seres que las acarrean 5 Otros se mueven por medio de los sufrajeros ¿Cuál sería? ¿Cuál eliminamos? A ver, me dicen ahí Farid dice 1 Johnny dice 1 Ok, John, ya te desgraciado Ya no estás triste por este man Ya, Hilbert 1 dice Tino Lupe dice 1 Dice ¿Sería el número? ¿Cuál? Juan dice la 2 Hay que anexarlo bien, a ver Ah, ya Sería la 1, ¿no? Sería la 1 ¿Ya? ¿Qué sería la 1? A ver Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué? A ver Miren, la número 2 Nos habla de los organismos unicelulares Y la 3 También nos sigue hablando De las bacterias O sea, la 2 no sale de las bacterias La 3 también de las bacterias La 4 también nos sigue hablando de las bacterias Y la 5 de las bacterias Pero la 1 No nos habla de nadie, ¿no? Se sale del tema completamente, ¿no? Entonces eliminamos la 1, ¿no? Claro, es la 1 Se elimina la 1, ¿no? No, sí, tiene un sentido Dice La primera no sale de enfermedades de las causas Ajá Claro Se desvía Se desvía el tema, pues la 1 Se da 1, la 1 Al ojo nomás Ajá 5, a ver Mayela Mayela no está hoy día 5 No está participando, ¿no? A ver, vamos a ir a 5, a ver 5 Las colisiones de principios no pueden ser solucionadas Cuando los principios se entran en colisión Uno de los dos tiene que ceder ante el otro No significa que la ley inválida al principio desplazado Lo que sucede es que bajo cierta circunstancia Es uno de los principios preciada al otro 5 También pueden ser Puede suceder que en estos casos concretos Los principios tienen diferente peso ¿Puedes eliminar? Acá creo que van a caer varios Lorena dice 5 A ver, ¿alguien más? Gilbert dice 2 Ah, Juan dice la 1 Chupetín Lorena entre 5 y 1 Johnny, ¿qué te dice Johnny? Mayela Mayela, ¿sí? ¿Está bien? Mayela ¿Está bien? La verdad Nadie dice nada Es la número Bueno, yo observándolo Leyéndolo bien Analizándolo Número 1 Creo que la 1 ¿Por qué será la 1? A ver ¿Por qué será la 1? ¿Por qué será la 1? A ver, les explico Miren, la 1 Es la 1 Porque, miren Si ustedes leen bien Si ustedes leen bien Las 5 oraciones Se van a dar cuenta Que la oración Número 1 Es un resumen De la oración Número 2 Número 3 Número 4 Y Número 5 La oración Número 1 No aporta Nada nuevo Simplemente La oración Número 1 Habla de información Que ya se expresaba En la 2 3 4 Y 5 Se podría decir Que hay una redundancia Ahí, ¿no? Una repetición, ¿no? Por lo tanto Eliminamos la oración Más insignificante, ¿no? O sea, eliminamos la 1 La 5 Sería la E De enanito Chiquitito, ¿no? E de chiquitito Chiquitito o grande Chiquitito o grande 6 A ver, vamos a ver La número 6 Esta está fácil, ¿no? Este es un ejercicio De De la Villa Real, ¿no? Un ejercicio de la Villa Real Creo que vivía hace un tiempo, ¿no? San Marcos También De la presa Marcos Creo No recuerdo Este ejercicio es conocido, ¿no? Hay unos 2 Exámenes de admisión, ¿no? Dice Taimau Es un adjetivo, ¿no? Castellano Significa Belliaco Astuto Disimulado Y pronto Enadvertido Todo Trece La asocia con la siguiente familia de palabras Ladino Sagasto Unopillo Hipócrita Cuatro Cubarrubias Dice que viene de la palabra griega Tauma Y de latín Cayus Cinco Hubo tipos Teimados en la historia de la humanidad ¿Cuál eliminamos? Johnny dice El toque da cinco Juan yo creo que da cinco ¿Cuál es la palabra griega? Hay que decir lo demás ¿Cuál es la palabra griega? ¿Cuál es la palabra griega? Tuve que decir lo demás ¿Vale? Una palabra griega? Hoy en día ujo ¿Cuál es la palabra griega? ¿Cuál es la palabra griega? ¿Cuál es la palabra griega? La palabra griega? Es un posible Es un posible No 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 Gracias. 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 A ver. A ver, a ver. ¿Sería la número? La cinco, ¿ya? Es la cinco. ¿Por qué sería la cinco? Miren. Nos habla de taimado es un adjetivo, ¿ya? Nos habla sobre la palabra taimado, ¿no? La dos nos habla sobre su significado, ¿no? En castellano, ¿no? La tres nos habla también del tipo de familia de palabra, ¿no? Claro, la cuatro nos habla de su etimología. Y la cinco ya no nos habla del tipo de palabra, ¿no? Sino nos habla de personas, ¿no? Entonces elimina el ojo de la cinco. Obviamente, ¿no? ¿Ya? Claro, ¿no? La cinco. No, no. No hay tantas vueltas. La cinco. Siete. Devastado por el amor y desengaño, miro hacia aquel niño que fui. Dos. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia. Tres. Corríamos descalzos sobre la húmeda tierra hasta que los pájaros cantaban. Cuatro. Era el tiempo de largar barquitos de papel de las figuritas de colores. Tiempo de la callecita a caballo de la locomotora chiquita. Cinco mundo que nos amenaza constantemente. No nos lo obligó. Sabíamos escapar de la hora tormentosa. ¿Cuál se elimina? Ah, esa está más difícil, ¿no? Cuatro dice. Chupetín nos dice cuatro. Perdón, Juan. Allí más, ¿no? Eh. Ah. 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 al ojo, ¿Cuál es? ¿La? Lorena dice, la cinco. Lorena, muy bien. Lorena, eres un nido sabio también. No, Lorena sabe, ¿Ah? Cinco. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Johnny. ¿Alguien más? Entonces, ¿Será la número cinco, ¿No? Ya es la cinco, ¿Ya? ¿Y por qué será la cinco? ¿Por qué? Todo tiene un porqué, ¿No? Tres, ¿No? Claro, ajá. Muy bien, Lorena. Claro, no, Gilbert. Tienes razón, ¿No? Miren. La número uno dice, devastado por el amor y desengaño, miro hacia aquel niño que fui. Eso no dice la uno, ¿No? Dos, melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia. O sea, habla de cuando él era el autor, era un niño, ¿No? Y se recuerda a él sintiendo las primeras gotas de una lluvia, ¿No? Tres, corríamos descalzo sobre la húmeda tierra hasta que los pájaros cantaban, ¿No? Nos sigue hablando de su infancia, ¿No? Cuatro, el tiempo de largar barquitos de papel, de las figuritas de colores. Tiempos de la calicita a caballo de la locomotora chiquita. El autor sigue hablando de su infancia, ¿No? La cinco ya no nos habla de su infancia, ¿No? Si no nos habla de otro contexto, ¿No? Todavía se elimina la cinco. Claro, no tiene relación con la infancia, ¿No? La siete, la cinco, ¿No? Ocho. Ocho, a ver. A ver, Lorena, a ver, Lorena, Lorena está, está. No la conocía, ¿No? Pero Lorena también, también quiere aportar. Uy, sí. Se desvió. Lorena dice la tres, a ver, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, pues, no. Podría decirse, podría decirse que no es una conclusión, sino que la idea ya se debía del tema, ¿No? Mira, te lo enseño de nuevo, ¿No? Ahí está, ¿No? Dice cinco, mundo que nos amenaza constantemente, no nos doblegó, sabíamos escapar de la hora tormentosa. No es una conclusión, ¿No? Sino que la idea ya no sigue la secuencia de las demás ideas, ¿No? Date cuenta, mira. A la siete se elimina a la cinco, ¿No? Ajá. Ya, miren, acá hay a ocho, dice. Este es un ejercicio también, eh, clásico, ¿No? Es un ejercicio clásico, ¿No? Este de acá, ¿No? A ver, la ocho, ¿Cuál se elimina, A ver? A ver. La ocho, ¿Cuál se elimina, A ver? ¿Se elimina el número? A ver, Lorena. Lorena dijo, tres, creo, ¿No? Farid tres, Juan tres. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Se elimina el número? John también dijo la tres. Se elimina el número tres. Claro, ¿No? ¿Y por qué se elimina la tres? A ver. A ver, alguien me dice por qué. ¿Por qué? Claro, ¿No? ¿Se elimina la tres? Se eliminará la tres porque en las demás oraciones nos habla de todas las conquistas que hizo Tupaguínca Yupanqui, ¿No? Y su recorrido, ¿No? Por todo, durante su avance hacia la conquista, ¿No? Hacia la conquista, ¿No? Del antiguo territorio peruano, ¿No? Del antiguo Perú, ¿No? Pero en la tres nos habla del nacimiento de su hijo Huayna Capac, ¿No? O sea, se desvía del tema, ¿No? Por eso elimina la tres. Muy bien. Muy bien, Gilbert, ¿Ah? Gilbert también es un monstruo. Gilbert también es un monstruo. Gilbert. Ha nacido, ha nacido Gilbert también es un monstruo. No de cara de conocimiento, ¿No? Nueve, a ver. Lorena también es un monstruo de cara. No, no es de cara, perdón, es de conocimiento, ¿No, Lorena? Nueve, a ver. Lorena, monstruo, monstruo, Lorena, cuatro, dice, de conocimiento, ¿No? Aquí. Sigue conectado, ¿No? ¿Me escuchan? Ya, sí se escucha, ¿No? Ya, ya, el nueve, a ver, ¿Cuál será el nueve? Lorena dice cuatro. ¿Alguien más? El nueve, a ver, ¿Cuál será el nueve? están respondiendo más rápido que tú chupetín dice los cuatro ya al ojo la cuatro ¿por qué? al ojo es la cuatro porque nos habla de los jueces claro la cuatro nos habla específicamente de un autor además las otras oraciones nos están hablando de en general de los poetas vanguardistas y sus obras claro y además nos habla de la vanguardia en general la cuatro nos habla específicamente de un autor de un autor y además nos habla nos habla de la vanguardia en Francia de la literatura vanguardista en Francia no tiene nada que ver al ojo es la cuatro la diez la biblioteca y hemerotecas guardan que te decía afinidades y diferencias dos la biblioteca se almacena de libros y las hemerotecas revistas tres si la biblioteca nacional está ubicada este es obvio este es más que obvio la cena al ojo pero este está facilita este es nivel este nivel este nivel este nivel down nivel down su nivel profe me dice 11 a ver yadira dice 11 100 millones de años antes cuando los primeros vertebrados salieron de las aguas o impulsionaron en tierra hallaron muchos alimentos que ni podían comer dos los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de de pequeño tamaño aliados en Rusia tres las plantas terrestres eran demasiado duras y no podían digerirlas esas criaturas tuvieron que volver al agua cuatro pero la poderosa dentadura de un reptil de tamaño de una ardilla podría cortar las duras hojas con una tijera de podar cinco el suminia es el vertebrado más antiguo que se conoce capaz de masticar y digerir plantas eficientemente ¿cuál será la respuesta? ¿ya? ¿cuál será la respuesta? Lorena dice Juan la dos Lorena dos John dos Hilbert dos dos ¿y por qué será la dos? ¿por qué será la dos? toquea dos a ver ah ya claro ¿no? la dos a ver a ver ¿por qué será la dos? a ver nadie me dice la dos es porque nos habla específicamente de los fósiles hallados ¿no? y que los paleontólogos estudian ¿no? además la estrella tres sigue una secuencia histórica no perdón las otras oraciones siguen una secuencia histórica ¿no? y nos hablan incluso de un vertebrado ¿no? claro sería la dos ¿ya? la dos sí a ver la pregunta número doce a ver la número doce a ver ¿qué dicen ustedes? a ver esta está fácil también ¿no? a ver la número doce ¿qué dicen ustedes? la tres dicen profesor ¿a quién más? Juan dice la tres a esta confunde a esta pregunta confunde avanza larga ¿no? en mil en septiembre de mil novecentos en mil novecentos y nueve Alemania invadió Polonia entonces de hecho dio inicio a la segunda guerra mundial tres previamente Hitler había firmado un pacto de no agresión con la unión soviética cuatro la unión soviética jugó un papel decisivo en la segunda guerra mundial cinco al final la unión soviética se unió a las fuerzas variadas que enfrentaron a Alemania lo que permitió la derrota de Hitler ¿cuál será? ¿será la número? el número cuatro es la cuatro ya Hilbert cuatro muy bien Hilbert claro Lorena cuatro también claro no es la cuatro ¿no? ¿y por qué será la cuatro? ¿por qué será la cuatro? por ahí me dicen profesor redundancia claro redundancia muy bien claro es redundancia ¿no? además danse cuenta que la cuatro no sigue la secuencia ¿no? no sigue la secuencia de las demás oraciones además de que su información que aporta la número cuatro está incluida de manera se podría decir esté discreta ¿no? en la número cinco ¿no? por eso será la cuatro la D no la 12D muy bien Lorena Hilbert uy Lorena y Hilbert han ganado a Ionia a Ionia a Juan ¿qué pasó? a ver ahí vamos a ir a 13 a ver ahí vamos a ir a 13 a ver ya mira hacemos algo yo prendo mi computadora y tenemos que mudar y tenemos que mudar y tenemos que mudar y tenemos que mudar y vamos a ir a ver ya me perdón va a ir a mi computadora ¿está en el juego o no? no perdón vamos a ir a 13 uy creo que ya se cobró la orden vamos a ver esta nomás la última ¿ya? vamos a ir a 13 ¿ya? ahora vamos a ver al ojo ¿cuál es la 2? la 13 Mimi dice 2 muy bien Johnny dice 2 ¿quién más? bebecita ajá 13 bebecita ¿no? claro claro no se habla de la palabra cetácea ¿no? al ojo no más claro al ojo entonces así yo as a a Ya, esta es la última, ¿ya? La 11 es la 14. Ya, acá terminamos, ¿ya? ¿Cuál será la 14, verdad? A ver, dice, muchos trabajadores están expuestos. Muchos trabajadores están expuestos a determinados agentes nocivos en su ambiente laboral. Dos, la exposición a dichos agentes puede originar enfermedades, muchas veces crónicas y terminales. Tres, las causas de este tipo de patologías pueden ser físicas, químicas o radiaciones. Cuatro, la protección de la salud mediante el uso de equipos protectores es importante. Cinco, así la exposición a rayos, a los rayos X pueden generar diversas afecciones, cuyos riesgos dependen del tiempo de exposición a los rayos. ¿Cuál será la respuesta? Gracias. Gracias. Ya me dice Lorena, cinco. Juan me dice la cuatro. rainbow pe cuatro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. Claro, será el número cuatro, ¿Ya? Será el número cuatro. Claro. La cuatro se sale, se desvía del tema, ¿No? ¿Ya? Bueno, chicos y chicas. Ahí hemos terminado, ¿Ya? Hemos terminado ahí, ¿Ya? Ya hemos terminado. Ya voy a enviar la asistencia, ¿No? Ya no. Ya. Ya hemos terminado. Gracias. 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 Ahí está la asistencia. Gracias. Ya ahí está la asistencia, chicos. Lo vemos. Lo ruego. Gracias. Gracias.